... ...hemos querido desearles suerte y sobre todo respaldar la participación... ...de los diferentes clubes de Cartagena que van a participar en el Campeonato de España en Denia... ...que se celebra este fin de semana... ...clubes que durante todo este tiempo han estado entrenando... ...para poder disfrutar de este Campeonato de España y sobre todo como hemos podido comprobar... ...donde hay una alta presencia de mujeres y que ha tenido además, me comentaba el presidente... ...de la Federación Regional de Remo, un boom en este año de pandemia... ...donde ha habido mucha más gente que ha querido sumarse a la práctica de este deporte... ...así que seguro que la representación por parte de Cartagena va a ser un éxito en este Campeonato de España... ...y lo que le hemos pedido al presidente es que al menos tres de los cuatro clubes de Cartagena... ...estén en los primeros puestos, ¿no? ...sin duda un reto que podrán ofrecer y podrán disputar este fin de semana. ...pues con mucha ilusión, vamos a participar nueve equipos de cuatro clubes de Cartagena... ...y encaramos con la ilusión de haber estado un año preparándolo... ...y preparándonos para ir a representar dignamente a la ciudad de Cartagena y a la región... ...y esperamos por lo menos ser los campeones regionales de este Campeonato Nacional. ¡Gracias! 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 ...